Y yo tengo que destacar la ejemplaridad, la templanza, el cariño con el que siempre ha tratado Cartagena. Sabéis que es frecuente que nos visite, que se preocupe, que muestre interés por cualquiera de los asuntos, desde el patrimonio, a la tecnología, a por supuesto el contacto con las Fuerzas Armadas aquí en Cartagena. Y creo que tenemos un excelente rey que representa los valores y los principios de la España democrática, constitucional y tenemos mucha suerte de que nos quiera tanto a todos los cartageneros. Se siente siempre muy cómodo en Cartagena, nos visita con frecuencia, cada vez que puede se escapa para conocer cuáles son los trabajos que se están desarrollando en la ciudad y que forman parte de esa transformación y de esa visión de futuro. Y creo que es una suerte, es una suerte tenerle tan cerca siempre y tan comprometido y tan convencido de cuál es el futuro de Cartagena.